Los representantes de Cámaras de Empresarios de Michoacán detectan errores en la Iniciativa de Ley de Ingresos 2016, explicó en rueda de prensa el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Clovis Ramuzat Arana. Según el empresario, el presupuesto solicitado es de 58.391 millones de pesos, que es mayor al 2015, con una diferencia de 557 mil, es decir, 1%, el cual no es suficiente para el desarrollo empresarial. Aunado a ello, el sector empresarial es afectado gravemente porque el incremento del presupuesto a la Secretaría de Desarrollo Económico fue mínimo, de 101 a 122 millones, de los cuales 85 son destinados para pago de nómina, es decir, que quedan disponibles 35 para el desarrollo económico del Estado de Michoacán. Tampoco se incluye lo que la Federación contribuye directamente para el tema económico, que son más de 350 millones, los cuales deberían decaer a SEDECO para apoyar a empresarios michoacanos que han sido afectados en los últimos años. No obstante, la Secretaría de Educación del Estado sigue siendo el problema financiero de Michoacán, la cual tiene un déficit presupuestal de más de 5 mil millones de pesos, dinero que no existe y que el gobierno tiene que conseguir. A ello, hay que sumarle la deuda del Estado, que es de 3 mil 500 millones, los pagos pendientes a proveedores, que oscilan entre los 10 mil millones de pesos, cuyas cifras no están contempladas en la iniciativa. Por otra parte, anunció que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibirá 2 mil 994 millones. Carla Yala, respuesta.